En torno aproximadamente a los 500.000 euros, que fundamentalmente viene también a reforzar en este caso todo lo que tiene que ver con las infraestructuras mecánicas que tenemos desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada y por lo tanto el objetivo es la mejora de la limpieza integral de la ciudad. Tengo que indicar también y recordar que en el presupuesto también de este año también está contemplada otra inversión de dos nuevas barredoras que próximamente saldrán los concursos porque ya saben ustedes que desde el periodo que se aprueba el gasto y el concurso pasa un periodo de tiempo importante hasta que el adjudicatario pues lógicamente da presta en este caso cubre lo que es el servicio o lo que es la entrega de las máquinas y yo creo que en este sentido nos pone a la manera. Tiene algunas características muy interesantes sobre todo también la baldeadora porque es una baldeadora pequeña que tiene también pero a la misma vez tiene una gran capacidad pues para abordar también todo el tema de aceras en ese sentido. Y bueno yo creo que en este sentido pues se viene a reflejar también la importancia que para nosotros tiene el plan de inversiones en general de estos dos últimos años donde además en el tema que tiene que ver con la limpieza pues lógicamente hemos metido una inversión importante para modernizar y mejorar lo que son los servicios públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Bueno en definitiva ustedes las podrán ver que son muy modernas, son digamos de última generación que además cubren todas las medidas medioambientales que exige la Unión Europea por lo tanto son muy completas y vuelvo a repetir en los próximos meses pues sacaremos a concurso otras dos nuevas barredoras con el fin de seguir avanzando con ampliar lo que es el parque automovilístico del servicio de limpieza de la ciudad. ¿Queden ir completo al servicio entonces con estos vehículos? Bueno esto no, esto la verdad es que nunca queda completo ¿no? O sea porque las ciudades no son elementos rígidos y cada vez se necesitan y además el mercado también pone a disposición nuevas formas ¿no? Por lo tanto es un mercado que en este momento está en evolución y que realmente pues se van mejorando vuelvo a repetir la baldeadora es una baldeadora muy adaptada también al tema de aceras en este caso y por lo tanto yo no diría en este caso que está. Lo que sí puedo decir es que tenemos un muy buen parque automovilístico en cuanto a las infraestructuras mecánicas que tenemos a disposición del servicio público de limpieza, es decir, yo creo que en ese sentido pues estamos a la cabeza de lo que es la mecánica. Vuelvo a repetir, quedan en este caso también porque esto también tiene un periodo de duración lógicamente tanto como cualquier automóvil ¿no? En ese sentido y siempre pues hay que modernizar pero estamos, yo creo que estamos a la vanguardia de los medios mecánicos que tenemos. Alcalde, el otro orden de cosas en la asamblea.